Música Yo soy de Puerto Casado, departamento Alto Paraguay, me llamo Luis Alberto Gabona Bernal. Vivo con mi familia, con mi señora y dos hijos. Trabajo acá en Puerto Casado en la gobernación del Alto Paraguay. Música Normalmente yo juego los días martes por vía celular en el programa que tiene Talisman, ¿verdad? Pero esta vez me avisaron esa misma noche porque acá en Puerto Casado la mayoría juegan delante de la tele. Y se dio la ocasión que un amigo, Agustín Díaz, es el que normalmente suele jugar frente a la tele y le preguntó a mi señora si nosotros jugamos y le dijimos que sí. Entonces que vea un poco porque el 172, 547 era ganador y cayó por la zona. Y revisamos el cartón y nos dimos cuenta que sí. Entonces nos dio una satisfacción muy grande y una alegría inmensa. Somos un pueblo chico y hermandado. En ese momento la mayoría de mis amistades ya estaban frente de casa. Hemos compartido ahí con varios amigos como si fuera una Navidad. Es un pueblo no tan grande, no conocemos todos. Entonces al ratito se difundió la noticia, ¿verdad? Y una satisfacción inmensa, una alegría total ahí con los amigos y familiares. Justamente el 6 es cumpleaños de mi gimnado padre. Y yo compré el 5 y tomando Tereza estaba hablando ahí con él, ¿verdad? Creyendo en él y recomendándome a él. Y yo creo que es un milagro también ayudando a la suerte. Y esto ahora que se me da yo puedo testificar que es real, ¿verdad? Es realidad palpar la sensación de haber ganado Tele Bingo. Y sigo instando a la gente, a la gente de Alto Paraguay, a la gente en especial de Puerto Casado que siga insistiendo en su suerte. Porque la suerte se da de un día a otro, ¿verdad? O sea que es importante también acompañar a la suerte comprando Tele Bingo, ¿verdad? Jugando y participando. Gracias, Tele Bingo.